¿Qué significa el regreso del golpismo en el cono sur que parecía superado y qué puede esperar México de la Organización de Estados Americanos cuando con el acta de la democracia en Venezuela apoyó a Guaidó en detrimento del presidente Maduro, por un lado, y respecto a este principio del asilo, pues está el caso de Haya de la Torre y Apra en su momento, si usted lo pudiera comentar. Bueno, yo diría en síntesis que nosotros lo vemos como un grave retroceso para la vida democrática de todo el continente, los golpes militares nunca han traído nada positivo, van en contra, suspenden la vida democrática, las libertades, los derechos de las personas. Por consiguiente, estamos muy preocupados, es el punto número uno, digamos, esencial de la postura de México en esta coyuntura. Y desde luego podría yo hacer muchos comentarios sobre la Organización de Estados Americanos, pero México es miembro. Y hay otros países que seguramente coincidirán con México en pedir una explicación de por qué el silencio de la Organización de Estados Americanos ayer, frente a un pronunciamiento del Ejército exigiendo la renuncia del presidente en turno, electo, por cierto, a un periodo que concluye en enero del año que entra. Es decir, el pronunciamiento de que renuncie el presidente en funciones, que fue electo legítimamente. Y no se dijo nada por parte de la Organización de Estados Americanos. Entonces, el día de hoy vamos a pedir reunión urgente para tratar ese tema en particular, porque es una interrupción de la vida democrática de un país. Se está reeditando el capítulo de Celaya y Honduras hace 10 años aproximadamente. Bueno, tantos casos que hay en América Latina.